Bueno, pues hola y muy buenas a todos y estamos aquí en otro vídeo más de Emergency 4, en este caso una review del nuevo y novedoso mod de Barcelona Mod. Bien, este es un mod que acaba de salir ahora el 13 de noviembre de 2015 y nada, bueno, lo que vengo simplemente es enseñaros el mod, cómo es, la currada que han hecho, el fantástico mod que es. Bueno, como habéis podido ver al principio estaba mirando un poco los camiones de bomberos, ahora las ambulancias, como veis fijaros, una auténtica pasada, tiene base del Los Ángeles Mod, creo, más o menos me ha resultado muy parecido el sistema de comandos, vamos a llamarlo así, de mandar a la ambulancia a la base, la policía a patrullar y tal, pero la verdad es que está muy bien, está muy bien hecho. Los vehículos de policía hay mogollón, las sirenas son muy parecidas, las de policía y ambulancias, pero bueno, hemos enviado ahí aquello. Y estas unidades que vemos aquí son las unidades Orca, no os puedo decir mucho la descripción porque no me la sé, así que nada, ahí estamos viendo cómo va, la verdad es que está muy bien. A mí me ha encantado, en luces y tal está muy bien también. Bueno, aquí van a atender una emergencia médica, que como veis ya veréis ahora, en cuanto llega la ambulancia, esta ambulancia está... son dos técnicos lo que hay en la ambulancia. Bueno, entonces, bueno, yo le pongo el botiquí, bueno... Bueno, ahí como veis pone ahí solicitar una SVA rápidamente para poder avisar a... para salvar a esta persona. Eso es porque el técnico no puede... O sea, no puede atender a esa víctima porque está demasiado herida. Y bueno, este mapa no tiene central, o sea, no tiene comisarías ni nada de eso, con lo cual hay que sacarlo todo de la base. Y de hecho, algunas veces yo pido ambulancia o coche patrulla y aquí en este mapa, que es en el número 2, pues me dice... No está disponible este vehículo. Bien, tienes que sacarlo desde el menú como siempre. Vale, bueno, si escucháis por ahí, no sé si escuchará de fondo algún rubito de Skype, bueno, estaba hablando con uno de los que han hecho este MOZ, Oscar. Que le podéis ver en los créditos del MOZ. Y bueno, aquí está llegando, va a llegar la ambulancia de soporte vital avanzado. Ahí está llegando. Bueno, estoy viendo ahora un poco lagueado, no sé si se verá lagueado en el vídeo. Pero mientras estaba grabando yo no he tenido ningún problema. Así que no sé. Bueno, esta ambulancia de soporte vital básico está compuesta por un enfermero, un técnico, que es el que suele llevar la camilla. Y un médico, que es el que ha atendido a esta víctima, como habéis podido comprobar, está muy herida. Y no se la puede... No se la puede... O sea, un enfermero no podría hacer nada con ella. Así que, nada, bueno. Como veis, he puesto... No sé si habéis fijado antes que he estado poniendo ahí unos conos. Con el policía. Que no son los típicos conos de siempre, que vemos que se cogen para hacer el retrasado ahí y en plan trompeta, ¿no? Estos son los que tienen tres patitas. Y luego le sale otra para arriba. Otra más larga. Que ese es el... Que ese es el cono. O sea, eso es ahí lo que señaliza, ¿no? Lo que hace el bulto. Y bueno, aquí como veis estoy enseñando todos los coches de policía. Que como veis hay un montonazo. Este es el de... El de negociación, para cuando hay un secuestro. Bueno, como veis aquí furgonetas de antidisturbios, de Mossos, de Escuadra, de Guardia Urbana. De todo. Fijaros. Fijaros la cantidad de... De estas que hay. O sea, imaginaos todas las que están ahí. Tenemos tres. Tres vehículos en este mapa. De cada uno. Bueno, como veis la moto también es un puntazo. Está muy bien la moto. De hecho, luego la probamos en el mapa número uno. Él vuelve a sacar un coche de policía. Para comprobar diferentes rotativos y tal. Y sirenas. Bueno, pues después de terminar el aviso. Vamos a escuchar. Bueno, pues eso que escuchamos es la radio de la policía. Cuando dicen que van a patrullar. La verdad es que es un puntazo que a mí me encanta. Los sonidos personalizados de radio. Como veis ahí el tono de radio de T-R-R-R-I. ¿No? No sé quién habrá hecho los sonidos, pero la verdad es que están bastante bien. Tanto ambulancia, policía, bomberos. Todos tienen sonidos personalizados. Detectado un fallo técnico en la barrera de un paso a nivel. Y están bastante bien. Bueno, aquí vamos a ver... Bueno, esto no tiene mayor misterio, ¿no? Mandamos aquí a la policía. Y aquí, como veis, tenemos a los técnicos del RAC. Los de medio ambiente. Y los de tránsito. Así que mandamos a los de tránsito y listo. No tienen sirenas ni luces. Así que nada, bueno. Lo de los técnicos no tiene mayor misterio. No he comprobado mayor misterio en los técnicos. Hay, como veis, muchas unidades de bomberos. Bien, bueno. Aquí se estaba produciendo un terremoto. Para los que jugáis a Emergencia IV, es un terremoto. Yo creo que es la emergencia más... Con más cosas para hacer. Aunque no hay que sacar policía más que para asaltar la calle. Bueno, yo la saco porque... No sé, me gusta jugar así en estilo más realista. Bueno, otra cosa que iba a decir. Bueno, luego sacamos las ambulancias. Ahora de momento saco bomberos para los incendios. Que es lo primero, que no se extiendan. Ahora lo veremos todo. Bien, pues aquí llamo al vehículo de mando. A una bomba urbana ligera. Famosas de Barcelona. Y BRP, creo que es bomba rural pesada. Puede ser. También llamo a la autoescala. Y nada, los mando aquí al mismo sitio. Pero bueno. Nos vamos a asaltar ya el terremoto. Y vamos a pasar ya con el mapa número 2. Que ahí tenemos más interacción. Es un mapa que han creado ellos para el mod. Y yo creo que está mucho mejor. Bueno, aquí en el terremoto hay una parte en la que saco a Cruz Roja. Y tengo que llamar también a bomberos para que me abran una puerta. Pero bueno. Este mapa no le veo mucho interés. Es el que podemos encontrar en el multijugador. Así que vamos a ir directamente al mapa número 1. Que yo creo que es el que... Vamos. Es el que más nos va a gustar a todos. Yo creo que es el que más nos gusta. Así que nada. Vamos a ello. Bueno, antes de pasar al mapa número 2. Aquí voy a sacar un par de vehículos. Como veis la escala. Este vehículo de... ¿Qué es? Bueno. Saco un par de vehículos. La grúa famosa de Barcelona. Bueno, como veis ahí los dos últimos. El barco y el avión. Les hice yo en colaboración con Oscar. Y la verdad es que nos han costado. Nos han costado. Bueno, aquí me han dado también. Se llama el helicóptero del guardacostas. Bueno, ahí como veis la autoescala. Es que la verdad es la que la saco para verla nada más. Aterrizo en el helicóptero. Y el de policía no tiene para aterrizar. Ese es el punto que le veo yo un poco más así. Pero bueno. Tampoco es que haga falta aterrizarlo. Por eso lo vamos a retirar aquí en una esquina. Y... Nada, bueno. Vamos a ver la grúa. Es una grúa normal. Lo que pasa es que está en el espacio de bomberos. Como veis tiene sirena. Está muy currada, la verdad. Enhorabuena por la grúa. Al equipo de desarrolladores. Esta otra grúa... Pues también está bastante bien. De hecho... La hemos metido por ahí en otro tema. Que más adelante comentaré. Cuando ya esté más avanzado ese otro tema. Bueno, aquí voy a bajar... Ahí. La grúa esa. O el depósito. Vamos, el vehículo que me han dado antes es el de los buzos. Que se me ha olvidado comentarlo. Bueno, como veis este vehículo está... Está bien, la verdad. Me gusta, pero... No sé. Creo que solo se puede sacar... Solo he podido sacar de ahí... Un extintor. Bueno, aquí le voy a cambiar el... Al traje de agua. Al bombero. La verdad es que no sé... No sé si será para lluvia o algo así. No estoy muy seguro. Ya preguntaré. Porque no tengo ni idea. En ese aspecto no os puedo decir nada. La verdad. El bombero conductor. Fijaros. Si hay bombero conductor sí que se mueve el camión. Si no hay, no. O sea, el bombero conductor es una parte esencial de... El... De los bomberos... De los caminos de bomberos. Perdón. Bueno, aquí como veis voy a sacar el furgón de los GEAS. Creo que... Para mi gusto necesita... Un pequeño toquecillo por ahí. Porque, bueno... La verdad es que aquí lo estoy probando en una partida que sin querer le di a cargar. Se cargó el mapa... Bueno, en fin. Algún pequeño fallo. De hecho mi Emergency 4 tiene... Tiene algunos pequeños fallos. Pero bueno. Uno de ellos fue... Cuando le di a cargar pues no... No funcionó bien. Con lo cual solo podía hacer esta acción. La de mandar a la base. Directamente bajar la barca. Bueno, como veis la sirena. Y ahí tenemos el barco. Que el hice yo. Estuve ahí currándomelo. Y Oscar también. Estuvimos currándonoslo un buen tiempo. Y al final quedó bien. El salvamento marítimo de rescate. Con las líneas y con todo. Hacer un zoom ahí. Para que lo veáis. Perfecto. Bueno. Ahora sí que sí. Vamos con el mapa número uno. Atención. Incendio de origen desconocido. Sofócalo cuanto antes. Bien. Bueno. Pues en el mapa número uno. Como veis es el más currado. Es el que mejor está. Y bueno. Como veis tenemos muchas bases. Es un mapa nuevo. Completamente nuevo. Bueno. El parque bomberos es muy a los ángeles mod. Pero está bien. Está bien. Me encanta. Es decir que me encanta este mod. Y bueno. Tenemos aquí casi todos los vehículos. Y nada. Vamos a mandar una bomba. Una bomba ligera. Aquí. Como veis la salida. Está bastante bien. Ahí. Me cierro. Los ángeles mod. Eso. Hombre. No estaría de más que se pudiese cambiar para futuras versiones. ¿No? Que ponga Barcelona Fire Department o algo así. Bueno. Ahí. El buzo que digo yo. Este hombre. ¿Dónde va? Ahí va el camión. Poquito a poquito. Bueno. Como veis las calles tienen mucha variedad. Bueno. Hay otra cosa que me fijo. Es que marcaba algo de policía. Y digo yo. Joder. Serán los coches. Serán los coches. Y yo. Cojona. Pues como no sea la barrera. Cojo así. Y de repente digo. Ostras. Así es la barrera. Y veo que está marcada. Y se puede levantar. Este es un punto que me ha encantado. La verdad. De decirlo. Le da un toque muy bueno al mod. Ahí me he traído la bomba urbana ligera. Conecta todas las mangueras. Y tira. Bien. Aquí tenemos el hospital. Y el parking del SEM. Del servicio de emergencias. No me sé las siglas. Pero son siglas creo. Bueno. Aquí como veis podemos conectar los vehículos. Orca. A las unidades Orca. Sale una carpa. La carpa del SEM. No sé si es de descontaminación. Creo. Tampoco me... Me he parado mucho a mirarla. Pero bueno. Bueno. Ahí es el típico fallo que tienen los remolques de emergencia. Ahí soltamos. Y volvemos. Y volvemos. Atiende a la víctima y trasládala. Eh... Bien. Bueno. Ahí tenía seleccionada esa ambulancia. Pero no. Eh... Al final seleccionó una ambulancia con enfermero sin darme cuenta de la emergencia. Y de la distancia que había. Y... Era bastante. Y la verdad es que tendría que haber mandado antes la de soporte vital avanzado. De hecho vamos a ver ahora que hay una pequeña complicación. Vamos a esperar a que llegue la ambulancia. Y ahora... Como veis el hospital también tiene lo mismo. Ahí hay un pequeño fallo que la ambulancia sale por dirección prohibida. Pero bueno. Ahora... Vamos a ver también el... También tenemos aquí en el parque bomberos la misma chisma esta. La barrera. Y en el cuartelillo de la policía de los monstruos de escuadra también. Tenemos el vehículo TEDx. Que va a ser sustituido por otro vehículo en la siguiente versión. O no. Vamos a lo que iba, ¿no? A... Vamos a... Esperar a que llegue esta ambulancia a nuestro sitio. Y voy a dejarme ya los coches de policía. Os lo dejo que lo descubráis vosotros. Bien, bueno. Pues ahí tenemos la ambulancia llegando. Ahí tenemos técnico y enfermero. Y digo yo, oye. Pues el enfermero, ¿no? Que le cure. Y ojo al dato. Ya veréis. Escuchad lo que me dice. Vale. Es lo que ha dicho. He pedido un coordinador de emergencias. Necesitaba el médico. Mando la unidad de soporte vital avanzado. Pero comprobando que no iba a llegar la mujer. Se ha declarado un incendio provocado en la zona de intervención. Sofócalo y arresta al pirómano. Bueno, ahí mandamos a la guardia urbana por el pirómano. La verdad esta otra emergencia me ha gustado bastante. También saco a los bomberos. Que están muy bien hechos, la verdad. Bueno, es decir. No quería adelantar acontecimientos. Pero voy a adelantarlos ya. Es que bueno. La emergencia de la ambulancia. Lógicamente. Lo que estamos tardando en que lleguen las ambulancias. Pues lógicamente la señora no sobrevivió. Lamentablemente. Pero bueno. Son cosas que ocurren en la vida real. O sea. Era una señora mayor. Poco se podía hacer ya por su vida. Hemos intentado hacerlo todo. Y poco se ha podido hacer, ¿no? Bueno, ahí corto la calle. Que ese coche le tendría que haber mandado antes. A pasear. Pero bueno. Bueno, como veis ahí. Dejo un poco abandonada esta parte. No saco al médico ni nada. La señora ya ha entrado en paro cardíaco. Y según llega el médico del helicóptero. Pues nada. La declara fallecida. Como vais a poder comprobar. No llega a reanimarla. Lamentablemente. Esta persona ha fallecido. No sé muy bien qué hace esa función que le acabo de dar. Pero prácticamente yo creo que es examinar el cuerpo de la víctima. Así que nada. Bueno. Ahí ya mandamos al servicio funerario. Que recoja a nuestra víctima. Y nada. Aquí apagamos el incendio. Y aquí mando. Que se dé la vuelta. Pero se me queda ya atascado con los bomberos. Y luego acaba ardiendo el coche. Pero bueno. No pasa nada. O sea. Al final no ha sido tanto. Ahí se pone ardiendo el coche. Y digo. Yo cojona. Que este como me explote aquí me la liga. Pues nada. La apagamos. Le mandamos a grúa. Y para la calle. Bueno. Pues aquí llegamos a otra emergencia. En la cual pues como veis estamos en la autopista. Bueno. El cartel ahí está un poquito en alemán. No sé si se podrán cambiar las texturas de un mapa. Pero sería interesante que. Por lo menos pusiese en algunas direcciones de allí de Barcelona. Así como. Como idea. Yo lo dejo como idea. Bueno. Llego con la policía para intentar cortar el tráfico. O más o menos. Y probar estas luces que tenemos aquí. Que ha cogido este buen hombre. En la mano. Pues voy a probarlas. Las típicas de los controles. A ver. Pongo las luces redireccionales. Y con esto voy a poner los conos diciendo. Pues oye. Igual estos coches son inteligentes. O yo que sé. Y hacen el giro. Bueno. Por ahí digo yo. Joder. Me acaba de llegar un camión de bomberos. ¿Dónde estaba el camión de bomberos? O sea. El vehículo de mando de los bomberos. Que se me va al carril del otro lado. Y me quedo en plan de. Bueno. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno. Hay un perro ahí en medio de la carretera. A ver si le va a atropellar un coche. Y la tenemos. Ha llegado nuestro camión. Es que también un incendio ahí en medio de la autopista. Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero la verdad. La verdad es que está bien. Es otra de esas misiones que. Que mola. ¿No? Cortar la carretera ahí. Que quede. Que quede en plan bien. Eh. Nuestra bomba urbana ligera. Se ha perdido. Luego. O sea. La escriben a mandarla hacia la carretera. Y no. No llega. No sé por qué. O sea. Tiene un problema. O algo. Y se me queda ahí. Luego se me queda en medio el puente. Bueno. Una movida. Una buena movida. Bueno. Ahí veo que ya. Que el vehículo de mando. No hace falta. Así que lo mandó. A su parque. De bomberos. Que dice. Tornemos al parque. O algo así. No soy catalán. Con lo cual no. Tengo mala pronunciación. ¿No? Pero más o menos. El. El mensaje es ese. Bueno. Ya lo hemos apagado. Ahora hay que recoger. Atención. Actos de vandalismo y violencia callejera. Detén al delincuente. Y vamos a por este hombre. Que esta es la misión que más me ha gustado. La verdad. En una calle así. Con mucha gente. Como podría ser las ramblas de Barcelona. Eh. O cualquier otra calle. Frecuentada por mucho gui. Vamos a dejarlo así. En la cual. Pues bueno. Ahí se lo dejamos. Disponible. A este que vuelve al parque. Y aquí. Como veis. El tío este acaba de. Se le va la cabeza. Vamos a dejarlo en que se le va la cabeza. Y empieza a mandar aquí policía. Mando a las motos. También. Vale. Dicen que perseguimos a un sospechoso. Necesitamos ayuda inmediatamente. Y de hecho. La que monto aquí con la policía. Es fina. Ya veréis ahora cuando llega. Ahí a la calle aquella. Que mando también hasta. Mando ya directamente. Un coche del médico. Ahí tengo. Tengo que mirar. Quien está en el vehículo todavía. Porque. La verdad es que. No identifico muy bien. Por las imágenes aún. Dicen que es el primer día. Esto después de una gran viciada. Está listo. Así que. Mira. Como veis. Me tira aquí otro. Y yo digo. Pero este. Este tío. Que desde que va. Que me revienta a media calle. Mira. 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 Mira la que monto. Mira la que monto. Esto parece en policías en acción. Ahí la imagen. La escena donde llegan toda la policía. Mira. 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 Los dos coches. Ahí se bajan. Todos los tíos. Pim, pam. Bueno. Y bueno. Y aquí lo que hago. Es simplemente poner. Pone a la gente alejada de las víctimas. Un poco de control ciudadano. Mira. Bueno. Ese fallo ahí. No sé si habéis visto. La pistola la tenía sacada. Y. Ha sido como dejarla en el suelo. Es. En plan. Una de las partes que no me ha gustado. Mucho. Pero bueno. No está mal. No está mal. La verdad es que este. Mod me ha sorprendido gratamente. Muy gratamente. La verdad. Bueno. Ahí. Nada. Sin más. Un poco de control ciudadano. Y. Eso. Controlar a las personas y atender a víctimas. Bueno. Como podéis comprobar. Ahí. Les tengo a todos. Quierecitos. La verdad. Mucha gente en esta calle. Por eso he dicho. Antes que podrían ser las ramblas. O alguna calle. Estas. Con mucha. Mucho tránsito de. De gente. T. Pero. Bueno. La verdad es que esta misión. Esta emergencia. Ha sido la que más me ha gustado. No sé si habrán elegido ellos la zona en el mapa. O. Como se hace. La verdad. Porque yo de esto. Tengo poca idea. Últimamente. Tengo algo más de idea. Pero. Bueno. Ahí hemos pedido ambulancia. Sale. Salta ahí. El mensaje. Ambulancia en camino. Y encima. Es que lo dicen. O sea. La verdad. Es que está muy bien. Este modo. Este modo. Me ha encantado. Solo puedo decir. Que me ha encantado. La verdad. Es que tienen unas misiones. No sé. Yo. Si son las misiones. O que es la situación de. Es el mapa. Las misiones. Y las unidades. Y di que es. Uno de los. Primeros. Vamos a ponerlo entre comillas. Porque hay. Hay varios mods españoles. Antes de este. Están media mod. Y. Hay alguno mod. Hay algún otro mod también. Que los tengo por ahí. Aparcados. Que ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo dónde están. Bueno. A mí me ha robado un lío entre. Mossos de escuadra y. Guardia Urbana. Y meto a unos en los coches. Que no es. Y viceversa. Así que. Nada. Bueno. En fin. Voy a ir acabando ya la review de este mod. Porque la verdad. No tiene mucho más. Para ver. Simplemente acabo esta. Esta. En la agencia. Y ya. Cortamos. Pero bueno. Voy a decir ya. Cuáles han sido mis puntos. O sea. Lo que más me ha gustado. Y lo que menos. Para ser una primera versión. De este mod. Está muy bien. La verdad es que se lo han currado. Un mogollón. O sea. Es una pasada. La currada que han metido aquí. Hay puntos. Que no me han gustado mucho. Que son bueno. ¿Cómo lo diría? Es que es difícil la verdad. Porque. Me ha encantado la verdad. Es que. Como he dicho. Durante todo el vídeo. Me ha encantado este mod. Está muy bien. Está. Está. Está muy bien. Le estoy intentando ahora mismo. Sacar los puntos malos. Pero es que no. No me sale ninguno. Seguramente haya. La verdad. Se lo he echado esta partida. Y la anterior. Ha sido una hora en total. En una hora. Se pueden sacar fallos. Pero. Cuando un mod. Está recién hecho. Cuando ya lo han probado. Y lo han testeado. Como este. La verdad. Es que es muy complicado. Ya sacarle fallos. Así que. Nada. Voy a pasar a darle. Una nota a este mod. Que sería. Le voy a poner. Un 9. Le voy a poner un 9. Bueno. No voy a poner la nota. Voy a dejar de dar la nota. Nada. Simplemente. Voy a decir. Que está muy bien. Me ha encantado. Felicitaciones. A los creadores. Y colaboradores. Nada. Que espero que siga avanzando el mod. Que está muy bien. Es una curra impresionante. Y... Y nada. Que ahora. Hay que esperar los siguientes mods españoles. Que van a salir unos cuantos. A partir de ahora. Y nada. Nada más. Por mi parte. Espero que os haya gustado esta review. Espero que os haya gustado. También el mod. Espero que os lo descarguéis. Que juguéis. Y que os viciéis. Y... Nada. Y que lo disfrutéis. Como yo lo he hecho. Que la verdad es que es una pasada de mod. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De Emergency 4. Por ejemplo. Que seguramente sea... De este mod. O de otro mod que tengo por ahí. Así que nada. Lo dicho. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Central. Torrema pase.